¡Que se sienten! ¡Hoy a todo el tiempo! ¡Hoy a todo el que se me escuche! ¡Que se sienta! El gobierno sepa a dónde vamos, el gobierno sepa en qué estamos, cuáles son las condiciones que estamos viviendo. Que el gobierno retire los proyectos que nos quitan los beneficios. Ya está bueno de haber enmendado la ley 7. 30.000 empleados fuera en la calle. A razón de eso, también la ley de retiro. Y ahora, con el proyecto 19.05 y 19.22. ¡Hasta hoy la huya! 19.00 y 19.06 también. ¡A ver este hombre! ¡Que se sienta! ¡La huya dice presente! ¡Que se sienta! ¡Hoy a todo! ¡Qué se sienta! ¡Que se sienta! ¡Que se sienta! ¡Vambos! ¡Bambos! ¡Bambos! ¡Que llegó la unidad!